¿Qué tal amigos de Sin Embargo al Aire? Nos da mucho gusto que nos acompañen y que compartan nuestro trabajo, pues de esa manera nos estimulan y además nos apoyan para continuar con este proyecto periodístico. En las últimas semanas se han empezado a mover algunas situaciones en el ámbito político y particularmente rumbo a la postulación de candidatos para la presidencia de la República en el 2024. Podría haber reacomodos que serían sorpresivos para muchas personas, pero que también responderían a una valoración razonable, realista o diríamos muy pragmática de lo que podría resultar la contienda electoral del 2024 y de los beneficios que podría arrojar para algunos políticos y para algunos partidos políticos. En una contienda donde habrá sumas y restas, pero algunos, aún en el supuesto de perder, podrían ganar muchísimo para los siguientes seis años. Sobre ese tema hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos. Dante Alfonso Delgado Ranauro, el dirigente y dueño de la franquicia del partido Movimiento Ciudadano, ya calculó sus fuerzas y jugará sus cartas. Dante es un político que se curtió en los sótanos del poder, tutelado por Fernando Gutiérrez Barrios, su paisano, que fue el mítico comandante de la Dirección Federal de Seguridad en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y secretario de Gobernación en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Delgado Ranauro es un político astuto, sagaz y taimado, que podría ejecutar una elaborada jugada de billar de tres bandas. Por un lado, sabe que puede tener candidato presidencial a su plena voluntad y gusto en Luis Donaldo Colosio Riojas, instrumento que podría llevar a su partido a convertirse en la segunda fuerza política electoral del país en los comicios del 2024. Esto le permitiría disfrutar por anticipado el placer de sacudirse la incómoda presión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien sin decirlo y aún negándolo con vehemencia, le disputa la supremacía entre la grey y naranja del país. Y esta combinación de factores le permitiría a Dante Delgado llegar al nuevo sexenio como el principal interlocutor frente al máximo poder de la república. Panorama muy favorable para Dante y su partido, en un momento clave en el que toda la oposición enfrenta un clima de incertidumbre, en tanto que Movimiento Ciudadano podría transitar por un camino más seguro. En los tiempos recientes, Dante no se ha mostrado muy complaciente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco le ha acometido con el brío de los años anteriores. En contraste, ha sido particularmente rudo con la coalición opositora que integran PAN, PRI, PRD, a la que se ha referido con singular desprecio. Dante y Movimiento Ciudadano podrían terminar jugando, en razón del mismo interés, con el partido Morena y con el presidente López Obrador. El pasado domingo 30 de julio del 2023, en Monterrey, Nuevo León, el presidente López Obrador afirmó que tanto el alcalde de la capital regiomontana, Luis Donaldo Colosio Riojas, como el gobernador de esa entidad, Samuel Alejandro García Sepúlveda, podrían ser buenos candidatos a la presidencia de la república y darían buen juego como rivales del aspirante presidencial de Morena. En realidad, quien estaría mejor perfilado para la candidatura presidencial sería el bisoño Colosio Riojas. ¿Quién tendría detrás de su postulación el impulso sentimental de la conmiseración y la culpa profunda que todavía agobia a muchos priistas que, en el fondo de sus conciencias, llevan el recuerdo del candidato presidencial sacrificado en Lomas Taurinas, que no llegó a la culminación de los comicios de 1994, Luis Donaldo, el padre del actual alcalde regiomontano? Pero también estaría el joven Colosio Riojas en posibilidades de sumar votos de panistas y perredistas desencantados, en detrimento del candidato o la candidata del Frente Amplio, en el cual parece muy clara la posibilidad de que su aspirante presidencial sea la panista Berta Xochitl Galvez Ruiz. Dante Delgado debe tener claro que Colosio Riojas difícilmente podría ganar la presidencia de la república en el 2024, algo que también debe tener claro el presidente López Obrador. Como también deben observar con claridad los dos curtidos políticos, que el joven Luis Donaldo podría ser el más fuerte competidor de la senadora Xochitl Galvez por el segundo lugar, como escoltas del candidato o la candidata presidencial de Morena. Para el pan, un segundo lugar en la contienda presidencial, como parte de la coalición opositora junto con PRI y PRD, podría significarle en números reales un tercer lugar nacional como fuerza electoral y política, luego de ser desplazado por Movimiento Ciudadano. Una encuesta difundida por el diario español El País y por el grupo W Radio el pasado martes 25 de julio del 2023, prendió las alertas en la coalición opositora. Atribuía ese ejercicio demoscópico el 60% de los votos potenciales en la contienda presidencial para Morena, el 14% para el PAN, el 12% para el PRI, el 5% para Movimiento Ciudadano y el 3% respectivamente para el Partido del Trabajo, para el Partido Verde y para el PRD. Pero había otra variable igual de inquietante. En la simulación de una contienda presidencial contra Claudia Cheyván Pardo, como candidata de Morena y sus aliados, la ex jefa de gobierno obtendría el 60% de los votos, contra el 19% de Luis Donaldo y el 18% de Xochitl. En otra hipotética confrontación realizada por la encuestadora Encol. En una confrontación contra Marcelo Ebrard Casaubón, quien sumaría el 51% de las preferencias, Tóchil recibiría el 28% de los votos y Luis Donaldo el 21%. Colosio Riojas sí le suma a la marca electoral de Movimiento Ciudadano y podría llevarla a los linderos de un segundo lugar en la elección presidencial, cerca o por encima del 20% de los votos captados en las urnas en el 2024. Terrenos en los cuales también podría transitar Xochitl Galvez, pero para desgracia del PAN, de esa cosecha de votos solo le tocaría al partido Albiazul alrededor de 14%. Estas son las posibles combinaciones que pondrían a Dante Delgado y a Movimiento Ciudadano a caminar por separado en la contienda presidencial. Aún en el supuesto de que promovido por Enrique Alfaro hubiese un desprendimiento de militantes de Movimiento Ciudadano en Jalisco, que aceptaran la invitación de respaldar la candidatura de Xochitl Galvez como aspirante presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD. Una circunstancia de esta naturaleza facilitaría y prácticamente condicionaría la decisión de Dante Delgado de respaldar al actual alcalde emesista de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, para que sea el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, aún en contra de la voluntad de Alfaro Ramírez, quien muestra más simpatías e inclinación por su amigo el senador jalisciense José Clemente Castañeda. En la relación entre Alfaro y Lemus hay agravios soterrados que podría cobrar el alcalde de Guadalajara en caso de ser candidato a la gubernatura y ganar en los comicios del 2024. La victoria electoral de Lemus Navarro sería el principio del fin para el alfarismo en Jalisco. En esta potencial decisión de Dante Delgado de imponer a Lemus Navarro en Jalisco habría riesgos, pues sin la nómina y las estructuras de gobierno y de partido que controlan Alfaro Ramírez y sus aliados panistas, el triunfo del alcalde Tapatío no estaría garantizado. La contienda por la gubernatura de Jalisco se jugaría en tercios y por en medio podría colarse hacia la victoria el candidato del partido Morena. Sin embargo, Dante Delgado conservaría el control y el poder en Movimiento Ciudadano, con sus aliados más cercanos, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y su futuro compadre Luis Donaldo Colosio Riojas. Esta relación se sellará el próximo sábado 19 de agosto, cuando Luis Donaldo será padrino de bautizo de Mariel, la hija de Samuel Alejandro. La fórmula que pondría a contender a Luis Donaldo Colosio contra Xochitl Galvez en el 2024 sería muy redituable para Dante, para Morena, para López Obrador y para los compadres regiomontanos que comprarían acciones mayoritarias y preferentes en el mercado de futuros de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por su atención y acompañamiento. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana. Gracias por ver el video.